vean nomás, vean nomás este verni por donde está brincando guachimple ya está bien oscuro la verni me sentí que alguien se... no, 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 fíjense mis toteros son bien llorones perros si, aquí voy a dormir yo, mi amor este güey dice que no, pero yo le digo que le pregunte a sus primas que ya van a saber si tengo novia o no guachimple ya, esa es la iglesia que está destapada Irene va, dormí calientito ahí si, me siento muy cansado de mis piernas fue una noche muy incómoda hey, qué ruido emple ya, aquí reconocemos de su compañero comenzamos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este gran video después de tanto tiempo amigos nos vamos a aventar un 24 horas pero en esta ocasión en el parque amigos así es plebes, después de mucho tiempo sin hacer un 24 horas me he decidido hacer este gran video no sé cómo me vaya a ir, ahorita es muy temprano son las 8.36 amigos, vamos a subirnos un poquito aquí al parque sé que ustedes están mirando amigos que no traigo ninguna mochila, no traigo nada porque en realidad no traigo absolutamente nada el motivo, el porque no traigo nada es porque no sé cómo está el rollo aquí en el parque este porque en la noche amigos me he dado cuenta que esta área de los juegos hay mucho, mucho, mucho árbol y no hay luz en la noche siempre está bien, bien oscuro aquí, la única área que tiene luz es el área de la cancha es la única área que tiene luz y por el motivo que no me traje nada amigos es por eso, porque no sé cómo está el rollo en este parque porque me he dado cuenta amigos, las veces anteriores que he venido que aquí se la lleva mucha racita pisteando en las noches fumando mari, metiéndose ya saben que ustedes porque por aquí el otro día me encontré unas bolsitas de ya saben que pero ahorita no vamos a encontrar nada absolutamente nada amigos porque me estoy dando cuenta que el día de ayer vinieron a limpiar el parque el parque está limpiecito, aunque ya cayó mucha, mucha hoja pero está limpio, pero no hay basura, eso es like y por acá amigos guachos, en esta área también ya la limpiaron están los bultos esos, están los bultos allá de hoja como les digo es mucho mucho árbol que hay por acá y cae muchísima hoja lo que vaya ocupando la perla me lo va a ir trayendo como aquí estoy cerca pues puede venir y me lo puede traer en la dormida aún no sé cómo le voy a hacer no sé si conseguir una casa de campaña porque no tengo no sé si dormirme en ese túnel que está ahí en ese túnel que está ahí, en este, en este que está ahí ahí en el puro medio a la verde unas cobijas y se arma la machaca pero no sé, no sé aún cómo le voy a hacer plebes lo más seguro es que al rato vengan los morrillos los plebes con los que grabé aquí en el parque si no les voy a echar la llamada para que se echen la vuelta para cotorrear un rato, para jugar un partito en la tarde en la cancha de fútbol pero bueno amigos, aquí voy a permanecer un rato en el parque es una mañana muy agradable, es una mañana bonita hay mucho donde sentarme, hay mucho donde cotorrear guachos plebes, aquí es donde escondí el dinero el día del video con los morrillos aquí, aquí escondí la feria, aquí andaba el Gael aquí andaba la Let's y el JJ estaban bien cerca, bien cerca los tres pero el Gael fue el que se los ganó en la tarde que vengan esos cabrones vamos a tener que comprar un poco de comida ahorita no tengo hambre amigos porque en la mañana antes de venirme me desayuné para no estar bateando con la comida ahorita aquí me encuentro en el lugar plebes donde les digo que estaría bien quedarme a dormir en este lugarcito nomás le digo a la perla que me traiga unas cobijas bien acolchonadito una almohada y se arma la machaca la verni pero estoy pensando que al rato que vengan los plebes se van a querer quedar conmigo también algunos se van a querer quedar conmigo y pues ya tendría que buscar otra opción como dormir así que tendría que buscar una casa de campaña porque no tengo pero bueno vamos a ver como la hacemos más al rato aquí voy a permanecer otro ratito es temprano, es temprano todavía no tengo mi teléfono son las 9.55 y van a ser las 10 bueno amigos aquí vamos a estar un rato por cierto allá en las gradas atrás de mí se encuentra un señor que también lo he mirado que anda por aquí por los parques como que siempre va y se sienta allá en las gradas y se pone a comer ahí el viejo me dan ganas de ir y platicar con él un ratillo ver que dice el viejón pero es un señor amigos como que no tiene hogar se la lleva nomás pues en la calle lo mira en la calle es un señor que no tiene hogar yo digo que no tiene hogar quien sabe ir a preguntarle a ver qué rollo, a ver qué hace el viejón voy para allá a ver si le puedo sacar un poquito de plática a la bestia lo grabar con el teléfono buenos días ya, ¿cómo está? vamos a ver si, vamos a ver si le pongo el barrio si, vamos a ver si voy a correr el perro vamos a ver si lo miras, que va que van a estar haciendo vamos a venir para acá con un rato no, así es por ahí donde hay el menino caldo y por eso llevo la basura como decimos ¿ya comió? a choque aquí lo miraba que la que quiera llevo ay señor amigos yo lo miraba desde cuando vivía con mi tía silvia en pasada por la casa lo miraba mucho en una tienda que está bien cerca de la casa de mi tía y ahora que viene a vivir para acá para estos lados pues también lo miro que anda y el chavalo yo pensé que estaba comiendo algo pero no lo que estaba haciendo amigos es que iba a fumar maría y a jugar maría porque le miré en la mano como que traía hierba pues y pues como les digo pues siempre lo miró también quedando aquí en el parque y yo pensaba que estaba comiendo ahorita pero no oigan aquí seguimos racita acostaditos aquí reforzándome para decirles que hace rato me marcaban los morrillos me dijeron que sí que estaba haciendo y le dije que estaba en el parque y me dijeron que más el ratito iba a venir que le echar la llamada también la perla me dijo que iba a venir ahorita porque me va a traer agua y va a venir a pasear el toby la perla está viniendo a este parque a correr también en las tardes les decía que la perla también viene a correr este parque todas las tardes pero me dijo que iba a venir ahorita porque me iba a traer agua le dije que tenía un poco de sed y por mí que iba a traer agua porque va a traer el toby también a pasear un ratito aquí está acostado ahorita un ratito aquí está chulada también me da miedo subirme en esto porque como estoy verguido a la espalda capaz y me golpeo y bueno plebes al rato también le voy a marcar a la chamacada para que se dejen venir para acá un ratito para jugar unas retas a ver qué comemos porque la neta ya me está dando hambre pero bueno si aguanto si aguanto todavía vamos para la perla que venga y ahorita lo voy a seguir grabando plebes oigan guachin aquí llegó este gallo que anda desde aquí debe ser que también el viejón va a la escuela y se tomó el tiempo de venir a tomarse una foto en carnal es todo gallo fierro cómese la foto gracias ahí está el primer gallo que llega aquí conmigo que me ha visto que estoy aquí sentadillo me mira que estoy solo y pues como que dice pobrecito a la vez me voy a pegar con él un ratito bueno plebes vamos a seguir esperando la perla a ver si lleguen ahorita guachin plebes ahí viene la perla ya suéltalo guachin guachin ahí viene la toby toby ahí vienen ya estos chavalones mira ahí vienen estos chavalones pinche toby qué rollo pa qué rollo pa me viniste a visitar pa me viniste a visitar pa qué chau me trajiste manzanita me trajiste manzanita simple me traje una manzanita y que me trajiste agüita qué qué tal cómo te la has pasado bien está platicando con el señor plebes que por cierto guachin se lo prenda pa acá no en el video el viejón no hay pedo que lo saque en el video no hay pedo guachin con este chaval lo estaba platicando ahorita lo que me está haciendo mi morro con quien está platicando acá con el chaval estaba platicando ahí estamos al cielo a ver hola dile hola eso quiere salir en el video si no es la vergüenza aquí amigos pues ahí está plebiano con ese chaval hoy me entretuve un rato estaba bien a gusto bien a todos vamos a dar el chavalón muchas gracias amor por la manzanita ya me está dando hambre y ahorita le voy a hablar a los plebes que se vengan para acá para jugar un ratito y comer algo que está en la casa me va a invitar a comer aquí si quieres y quiere comer aquí es que yo tenía pensado hacer pues una ensaladita pues una ensalada de de atún de atún y le iba a echar como sopa sopa fría pero no sé a ver qué vas a hacer tú porque si te traiga me trae ensalada pero que si bien los plebios ahorita y no han comido pues estaré chilo comer ahí una algo con ellos una piscita algo que has hecho toda la mañana está tranquilo en verdad está suave sentado aquí y sentado avión fue que la neta pues no hay nada que hacer puede estar por los juegos no no me he subido es que me da miedo por la espalda tú te subes tú te subes tú te subes te brincaste por ahí wey pero tienes que ir a la vuelta porque está esa puerta cerrada y el gael a la escuela hoy te estaba marcando a tu abuela wey y no contestaron le marqué y no contestó y la más plebe jj y el chino para jugar un partido al rato pues está ya en su casa ya te aliviaste wey ya te aliviaste poquito ya tomaste medicamento y ya está bueno pues aquí llegó la leche miren guachín aquí anda el viejo vamos a esperar lo más morros que se dejen venir para ver si compramos algo de comer así que continuamos y era el otro y era el otro día y era el otro y era el otro también la leche se cruzó por ahí wey porque te creaste por ahí o es lo mismo que dijo la leche a la vernos hermanos son amigos nomás que rollo padrino cómo estás otro vídeo y estira aquí nada más a otro vídeo el día de hoy me está vendiendo a 24 horas aquí en el parque no sé si se quieren quedar conmigo usted o les da miedo no puedo ver si me deja tu papá ya comiste ya comiste no toda leche no y tú tampoco porque la gente también tengo hambre y la más plebada el galán de la escuela y el chino el chino cochino lo han traído para jugar recta ahorita que no tiene número de no tiene a no tiene teléfono aunque puede venir por el chino para que me hagan el paro de traer conmigo ahorita que porque no puedo salirme de aquí y ya está pues van por el chino porque se jalan ahorita ahí está pariente está llegando la clica ahorita va a llegar al chino se lo voy a presentar al chino usted no conoce normal la gente que me sigue por instarán lo conocen al chino pero ahorita lo van a conocer la verdad así que continuamos pero ya se me está descargando amor por esta base me deja me pones a cargar esta pila y me trae la otra ánimo pues aquí estamos pendientes amigos otra vez por ahí los verdes ahí viene el chino 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 cochino menos malo no mames que es travieso cabrón vamos a ver qué dicen los verdes que ruido chino por fin se te hizo gallo mira va saliendo un videíto padrino que show como anda como te fue en el entrenamiento ayer 24 horas chino te jalas sí o no bueno plebes vamos a ver ahorita qué hacemos de comer o qué hacemos de comer que mandamos a comprar de comida y pues ahorita le estoy grabando oigan ya se jalaron los plebes a comprar la pizza ya se me descargó la cámara amor jálate por la otra pila y ponme a cargar esta o qué jalados jalado pariente jalado pariente bueno va a ir la perla a ponerme a cargar esta pila y me va a traer la otra y vamos a esperar que vengan los plebes para comer porque ya se hambre así que amigos vamos a esperar a los plebes y continuamos ánimo llegaron los chamacos acá comemos que comemos que acá comemos aquí arriba padre no dirá cuando has comido en el cielo ver cuando has comido en el cielo oye fueron y venían de volada we a ver si no tengo pensado en la noche plebes y se quiere que hay alguien alguien conmigo puede una manera tú ahí adentro adentro y adentro en donde en los baños no vamos a dormir en los baños vamos a comer a ver pues bueno pues vamos a pasar a comer y a ver qué pasa y a ver qué pasa no has comido todo y no dijiste cuántas pizzas te comes padrino eres con melón o no sinvergüenza es tu momento padrino es tu momento de triunfar triunfa a ver pero una mordida discreta de jj bueno plebe vamos a empezar a comer una pizza y ahorita nos damos chíganle man, chíganle amor yo quiero ensalada pero hey starlin ahí viene otro chavalón guay ching plebes otro chango miren gato boy que rollo Iker te vas a golpear porque hay algo ahí vamos a presentarle y que ven Iker wey para presentarte con la chavalada ven ahí viene el viejo que rollo va carnal va saliendo un video para youtube no como quieras amo verne el Iker quiere machina el toby plebe huachan mira se la abraza era se la abraza era eeeh Iker ya gasto tarde lo acabo de comer bueno plebe ya nos comimos la pizza a ver que hacemos al rato me jugo a fútbol no? al rato me jugo a fútbol chino? son bien malos todos le jugaban a ellos sol ay pero camina ayer me los melone le pegamos unos patadones yo en bueno plebe al ratito al ratito la vamos a seguir grabando ya que baje un poquito el sol ya que nos ya que nos baje más la comida ya que estemos listos pues para poder chivotear así que nos vemos más al rato ánimo oigan aquí el Iker me está diciendo o sea estamos diciendo que tiene bonito nombre que se llama Iker pero tiene como cual es otro nombre Iker? Iker de Manuel Freire Freire si no Freire Freire no es si no Freire Freire ajá como Free Freire Free Fire ajá así como Free Fire Freire Freire que chistoso nunca he escuchado ese apellido pero dice que es como Iker que? Iker Emanuel Freire Freire no es ni el Iker Emanuel Freire Freire no Freire Freire ajá como perdido bien Freire Freire ajá ok pero como se escribe? con la F con la F no F R fre fre o fre? fra 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 ajá así así ajá ok nunca había escuchado ese apellido Ponganme en los comentarios ustedes ya lo habían escuchado ese apellido que pues yo soy la primera vez que lo escucho y yo no andaste wey bueno pues ya vamos a jugar al fútbol ahorita ahorita amor va por el balón a la casa ahorita si ahorita voy a ir yo a que está en corto ya está entonces pues ahorita lo vamos a grabar ya que estemos a punto de jugar al fútbol luego a lo mejor ahorita ya que baja un poquito el sol porque en la cancha es el sol así que nos vemos al ratito esta a dormir ahí o que wey? ah? estas a dormir ahí o que? duermase pues ahorita no ajajaja arre plebe amigos ya cayó la tarde ya nos vamos a aventar la retita son las 5, 9 de la tarde ya bueno plebes vamos a jugar una retita que raro chino? que vamos a apostar a la Verney lo que sea como que lo que sea si te gano le vamos a acerenarte la primera lety seguro mando de hoy mira ya dando la mano es el hombre de ya está ya dijo la verde y el cabello que también no va a acompañar la sarnata y nos tiene acompañar todos a la verde y hasta los meseros no no pero eso va a ser después después de capa y se acepta la cita pues bueno amigos vamos a armar los equipos porque vamos a hacer algo más parejón y vamos a ver quién gana la verde jarré ánimo y y y y y y y y ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡No te puedo! ¡Quítate! ¡No te puse! ¡Gol! ¡No te puse! ¡Espera! ¡Espera Lessie! ¡Espera Lessie! ¡No espera Lessie! ¡No la leche! ¡Ares cuidado! ¡Toma Lessie! ¡Mételo! ¡Mételo tú! Oigan amigos Vamos 3-3 del partido Está muy riñido El chino está dando todo No quiere dar esa serenata el chino No quiere Vamos a tomar un pequeño descanso ¿Qué te pareció el partido padrino? Todo bien A venir la raza y a mí me pareció bien el partido Yo soy el número uno en el equipo ¿Nada de eso? No ¿Dónde tenemos el corazón? Nosotros Bueno plebe Ya vamos a empezar con el segundo tiempo Aquí está mi equipo ¿Cuál va a ser la estrategia de ahorita? Ven para acá Cerca, cerca, cerca Nosotros vamos a hacer una estrategia Ustedes tienen que hacer una estrategia por allá Mira La estrategia va a estar así Yo cuando agarre el balón Yo cuando agarre el balón Yo me voy a llevar a dos Yo no tengo que pagar la serenata Yo la voy a pagar Cuando agarre el balón Vos tratan de llevarme a dos Y ya lo voy a dejar solo usted Para que la metan Uno se va a ir por una banda Y tú te vas a ir por el medio Simona Uno se va a ir por la banda Dos por la banda Y uno en el medio Y uno acá Para que la pases Y si eres el portero Nosotros vamos por acá Y si sale Él se va en el medio Y él nos la pasa Simona Vamos a agarrar un poco La segunda parte otra vez Ánimo plebe 지�Leodol Lec 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 Come on Me Lec 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 puede, puede porque tuve jugado ya viste la perna, va a jugar tambien vamos vamos portero, portero, sal sal ok amigos nos vamos para acá hacer una estrategia porque ya vamos andando y el video y el video 4, 2, 5 5, 4 vamos a quitar mirar y tocarnos que podemos hacer ya estamos nosotros vamos 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 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3, 4 se quedo sin serenata la primera he perdido no se va armar la serenata al menos al menos que la gente diga en los comentarios y se arma si si va a ser una revancha si vamos a ver la revancha pero vamos a seguir jugando para soliarnos más Ale pon una meta de like si tu pon no en los comentarios en los comentarios se va a saber se va a saber en los comentarios así que plebios dejárselo en los comentarios vamos a seguir jugando aquí ya después me voy a ver que les doy a estos borros porque me ganaron no tengo nada pensado ahorita les debo algo no? si pero les debo algo no pues perdieron padre y nos volimos verni jajajajaja miren oigan ya terminamos de jugar el partidito y ya oscureció que rollo verni se cansaron o que? aquí ya no no vamos a dar la vuelta para aca para el parquecito o que? watchen plebe ya esta bien oscuro la verni para allá ya vamos a prender flash es bien temprano eh son las 7 apenas padre no comanla de Gael no me gael padre no andas perdido wey mira, mira, mira jajajajajajajajajajajajajajajaja está buscando escondido está buscando escondido acá no la plaga que fue lo que le dije en la mañana que aquí se ponía y aquí se ponía bien bien oscuro no hay lámpara más que en la cancha ya está la cancha en verdad a la luz es la cancha aquí está bien bien oscuro está perfecto para jugar una escondida con estos rayos esto para la escondida esto para la escondida el chino lo vamos a encontrar abuelado que trae blanco y fluorescente para decir a ver ni se va a quitar la playera a ver ni la letra ok amigos pues aquí vamos a jugar a las escondidas ahorita voy a ver cómo la vamos a hacer para las escondidas este verde me enfanto hoy estamos a ver qué rollo plebes ánimo oigan plebes vamos a empezar a jugar las escondidas porque ya se mira el parque bien bien oscuro solamente la cancha que hay la luz pero aquí los plebes ya están tercos que quieren jugar las escondidas ya quieren jugar a escondidas ya parece que lo tengo estudiado así bueno plebes vamos a empezar a jugar a escondidas no le vamos a grabar mucho más un poco porque pues va a ser mucho vídeo hace mucho mucho tiempo así que vamos a jugar a escondidas plebes vamos a buscar la perla y yo a todos ustedes está bien simón 4 ya después y que tiene si encuentra uno primero que le ha ido a la perla si por la ayuda a la perla o sea vamos a buscar la perla y ustedes y al último que encontremos va a ser el ganador felicidades un abrazo y que le vaya bien está bien es un juego es un juego es que pierdo no no lo toco porque más a todo que yo creo y oigan otra cosa y me agarre el post y medio un toque y otra cosa pues no se pueden salir el parque no no se puede salir del parque y tampoco se pueden meter aquí a este salón de eventos como un salón de eventos no se pueden meter porque nosotros no podemos brincar pues ni nada de eso adentro del parque se vale donde sea la verde, está bien? a Perlí o no vamos a ir a... no vamos a venir para acá si va, vamos a ir para la casa no, allá afuera no, aquí afuera vamos a estar pueden estar allá en la esquina, allá ok, no vamos a poner otro de la esquina oigan, no vamos a poner otro de la esquina oigan, vamos a poner el termómetro y ustedes... ¡ya! ¡no! ¡eh! ¡dos minutos, tres! ¡tres minutos! ¡eh! ¡un minuto, ponga! ¡un termómetro! ¡un termómetro! ¡no, no, no! ¡el termómetro! ¡tiempo, wey! ¡ya! el hijo está chiquito, tiene nueve años tiene nueve años, no sabe, pero se la rifa el viejo oigan, no, no vamos a poner nada, no vamos a buscar arre, pongámonos, amor, para acá mire me sentí que alguien se... ¡ah! jajajaja ¿el que no? no, wey ya lo encontró una de Gael me sentí que se movió ¿no hay nadie por el tren? sí, no hay nadie tampoco Gael, wey ¿qué te pasaron por que te encontraron rápido? como que no we poseemos un chingo ya aquí está uno mira eres bueno esto es el lechis esto es el lechis le dice el gael que se salieron los plebes desde el parque si no puede salir no se vale pues no sabemos dónde a ver dónde no no se vale para afuera plebes mira mira no no son bien llorones perros desde un principio dijimos que arriba afuera del parque no así que perdieron vamos Iker tranquilo Iker pichos y llorones cuando ustedes tampoco no lloren no van a ver yo le gané yo le gané no me lo ya ve pues Iker voy a hacer trampa pues no pues ustedes dijeron que se valía tantito que mentiroso esta pegada con el tira no no tramposo es tramposo padrino bueno pues creo que los encontramos de volada quieren seguir jugando la escondida si si pero ya no vale pues vamos así jugando la escondida plebes un rato pues ya no le voy a grabar vamos a jugar la escondida sin grabar ya pues y vamos a jugar como se debe de jugar arre pues oigan los plebes ya se fueron a cenar cada quien dijeron que al rato iban a venir pero quien sabe si vengan oye amor pues yo ya me retiro voy a hacerle cena aquí a mi hombre me traes cena me traes cena le voy a traer cena y cobijas pero las cobijas me las traes más noche mas noche si yo te digo cuando primero me traes la cena y ya mas noche me traes las cobijas ok oigan al parecer nadie se va a quedar conmigo dormir los plebes porque la neta no quiero responsabilidad la neta pan morrillo tendria que ir a pedirle permiso a su jefe a sus papas a sus casas y por la neta mejor para que mejor me quedo yo solo y pues a ver que rollo pero por lo pronto se fueron a cenar dijeron que iban a venir mas al rato vamos a ver si es cierto bueno amor con los vasos llévate el balon llévate el balon y llévate el tobie vamos a ver que le organizamos escenita aquí a me tiene que sorprender eh una esquesadilla sorprende me sorprende una escenita rica porque tengo hambre ok bueno amigos pues vamos a seguir aquí en el parque y ya que me trae la cena la perla les sigo grabando ánimo oigan aquí estaba acostado y acabo de mirar algo bien bien bonito que viene allá les voy a mostrar un poquito ahí viene la papa padrino ahí viene mi morrita ya con la papita ay por cierto también le encargué un saco porque la neta ya esta fresquibon que te rifaste amor eh compraste agua que compraste no yo lo hice tu lo hiciste amor ah que verni ah que verni segura una hamburguesita bien rica amor la neta nah mira mira huele 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 a ver a ver huele rico huele para que comernos la ya pues la vino se huye eh si tu cara a miedo estar aquí no pasa nada oigan pues vamos a pasar a ir hasta la borra dejé la dejé la vamos a pasar a comer donde comimos la pizza con los plebes no ha venido ninguno de los plebes quien sabe si irán a venir yo digo que ya no van a venir ya es bien tarde ya es bien tarde va o que acá vamos vamos a subirnos por acá amor voy a dormir solito hoy eh voy a dormir solito si aquí voy a dormir yo hoy amor esta ya viene porque irá no te va a pegar sereno y con una almohadita y las cobijas siento que te van a colgar los pies pero no si hay ahí donde me voy a acostar vas a ver no esta bien esto no te apagas ahorita que terminamos de cenar la perla me va a ir a traer las cobijas me va a traer por lo que voy a ocupar nomas para pasar la noche pero por lo pronto a ver a ver quiero ver quiero ver quiero ver que es lo que está una hamburguesa bien rica a ver vean esta no se si es la hamburguesa a ver que otra cosa que mire chequen la hamburguesa que le hice la compraste ayer en esquina va ayer en esquina la compraste yo la hice amor prueba la papita nomas a ver a ver dame dame no 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 se la metió todo el hombre trae un chingo de hambre nomas una hamburguesita y acá que hay y ahí que hay a ver le compre nada entonces se los compre porque unos bonles ah porque voy a cenar con el me vas a acompañar lo voy a acompañar y dije yo pues le voy a llevar unos vamos a compartir por la mitad de la hamburguesa y la mitad de los bonles para no comprar dos hamburguesas y bonles pues no ok bueno amigos pues vamos a pasar a comer me voy a poner el saquito porque está haciendo frio y ahorita que terminemos le seguimos grabando así que ánimo amigos ya terminamos de cenar ya le partimos en su ya saben como a la toma de antorros por acá ya nos cayó racita por allá amigos andan unas racitas con guitarras cantando allá en entrada también está una bola de racita y allá por fuera del parque también hay gente que está pisteando es que no es tan tarde que hora son son las son las 9.17 amigos ya casi son las 10 chis perro y pues nada aquí seguimos al ratito a ver si se dejan venir los players para que otro rato yo pensé que iban a venir luego pero no se jalaron están quedados dormidos ahorita amor lo que vamos a hacer bueno lo que vas a hacer que quiero que me hagas el paro que me traes unas cobijas para atender vas atender en el piso no allí voy a dormir en el en el túnel ese mira que es eso ahí en el túnel se vuelve ok amigos pues lo estamos logrando 24 horas aquí en el parque la neta que ha sido ando cansada yo y eso que nomas he estado por ratitos aquí en el parque ahora el que tiene aquí desde la mañana pero tú fuiste a correr también un rato chirotaste con nosotros allá anduve corriendo según yo y ahorita me metí una hamburguesona con ay no pero ahorita me voy a dar unas dos vueltas para que se me baje a poquito bajala si me jalo unas dos vueltas para que se me baje y ya no estarme acostando con la panza pesada oigan creo que ha sido uno de los 24 horas más distraídos que he tenido se me hace a mí bueno no es que es en un parque bueno no no tengo ha habido 24 horas que también he estado bien distraído pero creo que en este 24 horas no me aburrí me distraje me distraje vaya porque pues es un parque muy grande si me la pasé en rato solo pero como pudieron ver llegaba racita y platicaba con ellos y así pero bueno aquí estamos estamos cumpliendo y pues vamos a quedarnos aquí platicar un ratito mi morrito y yo y ahorita me traigo hay que echar las rolitas que andan tocando por allá porque al parecer están tocando unas rolitas con la guitarrita y nos vamos a poner a bailar para no aburrirnos hey hay que echar esa madre ya para tirarlo y repleto tenía hambre el Humberto tu fuiste eso de nada bueno amigos aquí vamos a seguir al ratito les sigo grabando ya que la perla me traiga las cobijas porque las voy a atender ahí en el en el túnel ese así que nos vemos más al ratito vámonos oigan amigos la perla se jaló por las cobijas porque ya es un poquito más tarde pero vean nomás quien se jaló para acá el Iker el Gael y el Agueveleski el que? el Agueveleski el que? el Agueveleski el Agueveleski 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 por que? por que le hicieron así? no se por lo que le hicieron así por que te dicen así? porque se llama Aleph y juntamos la palabra Agueveleski 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 mi hijo de la chinga hasta lo pronto el nombre que más raro que escucha bueno apellido ha sido el del Iker que como es Iker? Iker Emanuel Friere 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 a la Verne y tu de como? oigan ahí lo se pasa y vive perla vamos a ver vamos a esperar a la perla que nos traiga las cobijas para hacer el tendido ahí que ahí es donde voy a dormir please watching ahí en el túnel ese la Verne oigan y si le jalan las patas quien va a jalar las patas? la morra que se murió que morra we? allá se pareció una niña en donde mentiras? por eso ahí están cuidando ah cierto please allá donde miren la luz allá atrás es una iglesia destapada asustan ahí tu Iker? eh? asustan ahí? si cuando jugábamos a la escondida pues escuchamos así como pasos y atrás estaba una foto ah estaba una foto ahí atrás en el baño cuando jugábamos a la escondida ah si estaba como una foto así cuadrada una foto de quien? no sé pero estaba negra pero de una persona ah de una persona como una niña cara así ah cuando jugábamos a la escondida cuando nos fuimos los plebes ahí mira ahí estaba un cuadrito así grande y parecía una niña ah oye que? tu como la veja de él te da miedo? eres bien culo tu va? si eres bien culo mira mira bueno plebes vamos a seguir esperando que la perla que nos traiga las cobijas para hacer el tendido y pues más de rato lo sigo grabando guachim plebes esa es la iglesia que está destapada Irene estaría bueno que pidiera permiso ahí 24 horas en la iglesia? estaría perro allá adentro allá 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 y cuando estaba todo pegando a ver con nosotros estamos acá con una escondida ajá allá donde el bañito ese si se miraba que ese cruz que está allá ese cual cruz? ah esa la de estadiosito esa? si se movía para los lados ah si así como así a ver como 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 a ver espérate a ver quiero ver como ve tapa así y se movía así como ve así a la vida no wey si se movía de verdad si se movía de verdad Verdi vente para acá vente para acá mi miedoso hey que les parece si vamos al pantyón un día de estos jugas de noche dejala a la perra Raí ruido 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 a culones ah miren aquí va llegando las perras con las cobijas ah miedosos a miedosos ¿Eh miedosos? miedosos pues Va a poner la negra abajo o no? ¿Y a?oh está grafiteado ahí está grafiteado ahí Ah tienes nombre Necesitamos traer un plumo y poner nuestro nombre ahí va si Así, no Para que los pies te cuelguen Destiende tú eres puro Alt�iteto bueno plebes ya está tendida mi cama nomás es cuestión de que me dé un poquito de sueño porque cansado ando todo el día estar aquí jugar jugó con los plebes ustedes no han cansado ustedes son de carrera larga va a ver aquí vamos a ver quién aguanta más colgado de pie estamos ver ni y hace colgar cuelgase una dos y tres vamos nos quedan colgados todos están colgados en cabeza no mete las manos no mete la mano no mete la mano quedando quedando gallos oigan aquí me encuentro con mi morrita porque me está diciendo que ya se quiere ir a dormir mi niña ya pues ya 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 cumplí con estar bueno pues no era como que tenía que estar a huevo pero para que te distrayeras un poco pues vine a estar aquí contigo jugar divertirme y caminar siento que ya me cansé y se agradece ser neta que te la rifaste con la comidita ahorita pues a la tarde comimos pichita y con mucha harina yo te he cuidado unas cinco vueltas de la cancha con dos vueltas corriendo bueno amigos pues aquí mi morrita se ha despido de ustedes algo que le quiere decir a la gente no pues que se suscriban y le den like like y pues nada si es cansado de esto plebe bueno amigos pues nosotros aquí vamos a seguir porque la plebada por allá sigue no se cansa a mirar pero por allá están los plebios todavía y pues ya que se vayan ellos pues ya voy a pasar a a descansar un rato me voy a acostar allá en el túnel donde va a ser mi habitación esta noche pero bueno más al rato les sigo grabando por lo pronto mi morrita ya se va aquí les dejo a mi novio ya nos vemos plebes ahorita ánimo amigos pues aquí los chavalones los chamacos ya me han acompañado casi todo el día ya se van a pasar a retirar también pero antes de que se retiren el ike dice que se va a aventar con un cuento esto dijiste si a ver ahí está es que una vez está allá con el rafita con un amigo y vamos para allá para donde había limones ahí atrás y ahí en una casita se movió una niña y nos pareció a mí al rango al arriba de la casa pero como era la niña así estaba así con algo así así pero no se movía pero una vez que lo miramos ya se fue no se fue no se fue pero se despareció y pareció en otro lugar a la vernia y a ti no está apasionada dice que en tu casa en la casa donde vivía no que la parecía y cuando cuando llegué en la vía y la vía yo siempre la noche salía a orinar y cuando se acababa siempre hacía eso seguido un día toqué la puerta volteé para atrás y miré algo blanco me apareció algo blanco atrás bueno morros mañana en la mañana se van a jalar para acá o no no pueden hacer como a las 8 porque el video se ha terminado en la mañana en la mañana como a las 8 de la mañana 9 porque lo despierta loco a mí también vamos a ver si es cierto bueno bueno muchas gracias por venir no morros a ver déjame les topo ahí vámonos 1 2 y 3 bueno plebes aquí se van a pasar a retirar los chavalones yo también me voy a acostar ahorita y pues nada ahorita que vaya a dormir les aviso así que ánimo plebes muchas gracias no plebes ánimo bueno plebes pues ya me quedé completamente solo me voy a pasar a quitar los tenis para ya acostarme un ratito en lo que me da sueño nomás se escucha ruido de la música donde están pisteando y en la esquina plebes así que vamos a quitarlos ahora sí voy a pasar a mi cama a ver cómo está el pedo aquí que va a estar incómodo padrino aquí el cotorreo pero me voy a acostar mientras aquí se arma la machaca aquí me voy a acostar ahorita me pego una tapadita padrino y mientras me de sueño aquí pongo la gorra y amigos mientras me da un poco de sueño pues voy a descansar un ratito aquí porque la neta si ando cansado así que ahorita que me voy a dormir les aviso porque aún no tengo sueño así que ahorita nos vemos ánimo incómodo a la verni pero ni modo así no vamos a aumentar ánimo y bueno amigos ya son las 12 47 de la noche y yo plebes voy a pasar a descansar un rato porque la neta si me siento bien cansado todo el día corrí con los plebes y me siento muy cansado de mis piernas ahorita voy a tratar de acomodarme bien aquí en el túnel para poder dormir a gusto para no despertarme en toda la noche porque va a valer que eso vamos a tratar de dormir bien de acomodarnos bien y pues bueno que pasen buenas noches amigos yo voy a pasar a descansar y hasta el día de mañana nos vemos así que mañana nos vemos amigos ánimo yo le que hubo la raza buenos días amigos como amanecieron yo aquí reportándome a las 7 15 de la mañana como pueden ver aquí a mis espaldas ya está la racita a todo lo que hay en la misa porque como les dije ayer plebes ahí es una iglesia pero yo les quiero contar un poco de cómo fue mi noche déjenme pongo el teléfono aquí para irme poniendo los tenis fue una noche muy incómoda yo sabía que iba a pasar una noche muy incómoda por mi espalda no puedo estar durmiendo en el piso no puedo estar durmiendo en cosas duras si en la cama amigos me incomodo en la cama en las noches hay veces que me siento cansado y me tengo que acomodar de otra manera para poder dormir pues así sucedía aquí pero más veces o sea me levantaba en la noche varias veces que me sentí incómodo y solamente me acomodaba y ya me quedaba dormido de nuevo el frío fue otra cosa que estuvo de bárbaro aunque la neta me hizo un paro el techito este porque no me cayó nada de sereno pero obviamente iba a entrar aire por aquí y iba a salir aire y pues fue una noche muy 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 como se dice muy friolienta friolienta muy friolienta no sé cómo se dice la verni pero el chiste que sufrí frío en la noche pero ni modo sacamos el jale otra cosa amigos que me levanté a las 3 de la mañana porque escuché ruidos aquí afuera pero no había absolutamente nada y pues eso hizo que me acostara de nuevo y me durmiera pero bueno aquí estamos de nuevo plebes ya estamos ready por aquí también un señor que andaba ya caminando un señor ya mayor pues nada amigos nada ya estamos aquí de pie ya me puse los tenis me voy a poner la gorrita o de lo que voy a hacer voy a sacar todas las cobijas pues para irme a mi casa ya que más voy a hacer aquí nada pero bueno amigos vamos a sacar las cobijas vamos a doblarlas y irnos a la casa así que vamos bueno amigos ya traigo aquí las cobijas porque yo me paso a retirar tengo muchísimas ganas de descansar en mi camita y pues nada ya voy a la casa amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero les haya gustado si es así piquen la machina el botoncito de like suscribanse al canal y truches porque vienen videitos perros así que hasta aquí dejamos el vídeo ya saben que yo soy su compa chay bye y Gracias por ver el video.